Hola, bienvenidos a Uncomo. Ahora aprendemos un poco de alemán y empiezo os explicar los días de la semana. Tenemos aquí los días en castellano y aquí en alemán. Entonces, el primero, lunes, es Montag. Y martes, es Dienstag, el miércoles, Mittwoch, jueves, Donnastag, viernes, Freitag, el sábado, Samstag y el domingo, Sonntag. Es que tenemos siempre las terminaciones Tag, T-A-G. Dienstag, Donnastag, Freitag, Samstag y Sonntag. Una excepción es Mittwoch y es el medio de la semana laboral. Y los otros Tag significa día. Entonces es Montag, Dienstag, pero es Mittwoch que significa medio de semana y Donnastag, Freitag, Samstag y Sonntag. Vale, hasta aquí los vídeos de alemán. Espero que sean útiles para vosotros y nos vemos otro día. Adiós.